Gracias querido Ray, que gusto saludarlos a esta hora de mediodía. Les tengo la información a detalle de qué condiciones nos esperan el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, la presión barométrica todavía permanece elevada. Recuerde, en esta parte de la zona sur regularmente la presión barométrica son los 1.012 a 1.013, así es que tome sus debidas precauciones. Tenemos la presión con 1.025 milibares, un cielo nuboso, con la humedad relativa con un 63%. El viento actualmente a 13 kilómetros por hora proveniendo del sureste. La sensación térmica al momento marcando los 25 grados centígrados, esperando la máxima para el día de hoy de los 25 y la mínima que se registrará en estas próximas horas de los 15 grados. Vamos a ver qué sistemas importantes tenemos en el territorio nacional. Y bueno, permanecen las condiciones frías principalmente sobre el norte del territorio mexicano. Para esta parte de Mazatlán, la mínima 13, máxima de los 28. Para Tijuana, igual, con 13 grados centígrados, una mañana muy agradable. Incrementan las condiciones hasta 16 grados el día de hoy en el noroeste del país, todavía con condiciones frescas. Tenemos para La Paz, Baja California, mínima 16, máxima de los 30. Sobre el interior de la República Mexicana, si amanecen con condiciones frías, la mínima de los 6 para San Luis Potosí y para Puebla, la Ciudad de México mínima de los 9. Incrementan las condiciones en esta hora del día hasta los 26 a 27 grados centígrados. Son los sistemas importantes que están afectando sobre algunas entidades. Sí está generando algunas precipitaciones, pero bueno, en esa parte de la zona de la zona sur de Tamaulipas, en esa parte del noreste del país, es muy escaso el potencial para precipitaciones. Sobre el sureste de la República Mexicana, la máxima de los 26, mínima de los 14. Para Jalapa, marcando máxima de los 21, mínima de los 11. Son las condiciones que tenemos al momento en el territorio nacional. Vamos a ver el pronóstico, ahora sí, para estos próximos tres días de la semana, condiciones calurosas ya se aproximan, ya no tendremos condiciones frías. Esta condición, la mínima para el día de hoy, esperamos la mínima de los 11 grados centígrados. Para el día de hoy, la máxima de los 27. Hay que aquí moverle, editarle la mínima que tenemos para el día de hoy, miércoles, y para el día de mañana ya son condiciones de 11 grados. Ya el frío ya deja de afectar esta parte del noreste del país. Condiciones máximas ya calurosas en el transcurso de la mediodía y de la tarde para el día de mañana máxima de los 27, mínima de los 29 grados centígrados. Son las condiciones para estos próximos tres días de la semana y posiblemente pudiera ser que la presión barométrica se encuentre algo alta. Tomen sus debidas precauciones y recuerde que regresamos con más información del otro lado del estudio. ¡Tímido, tímido, 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 tímido! ¡Tímido, tímido, 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 tímido! Muchas gracias, querida Neth. Qué gusto saludarlos. Excelente martes. Yo les tengo toda la información, qué condiciones nos espera para el día de hoy aquí en la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, ya con condiciones algo normales. El cielo nuboso esta tarde con la humedad relativa a un 63%. La presión barométrica permanece algo elevada. Recuerde, en esta parte, el rango de la presión regularmente son 1,012 a 1,013. Así es que hay que estar muy prevenidos si usted tiene algún dolor de cabeza, dolor de pecho. Puede ser posiblemente porque la presión barométrica se encuentra algo elevada. Tome sus debidas precauciones. El viento actualmente a 13 kilómetros por hora proveniendo del sureste. Y la sensación en el momento marcando los 25 grados centígrados. Esperando la condición máxima para esta parte el día de hoy de los 25 grados centígrados. La mínima que se registra esta noche de los 15 a los 16. Vamos a ver la imagen satelital, a ver qué sistemas importantes tenemos en el territorio nacional. Tenemos el próximo frente frío, frente frío número 36, que va a afectar esta parte del noroeste del país con condiciones frías. Pero ya en esta parte del interior de la República Mexicana posiblemente ya se debilite ese sistema frontal número 36. Ya para esta parte del noreste del país tenemos despejado. No tenemos sistemas importantes que pudieran generar inestabilidades, pero sí posibles nubosidades, posibles cielos nublados sobre esta parte del noreste del territorio mexicano. Tenemos en esa parte del Océano Pacífico un sistema de anticiclónica que pudiera generar algunas precipitaciones sobre esta parte territorial del Océano Pacífico. El frente frío que les comenté el día de ayer ya no afecta esta parte del sureste de la República Mexicana. Así tenemos la corriente en chorro subtropical que pudiera generar algunas lluvias intensas sobre esta parte del sureste. Vamos a ver las condiciones que tenemos el día de hoy en la República Mexicana. Y bueno, les comento, en algunas entidades del norte del país todavía con condiciones algo frías, con temperaturas hasta de 9 grados centígrados. Para esta parte de Chihuahua, la 9 como mínima máxima de los 28 grados centígrados. Para Mazatlán, mínima de los 13, máxima de los 28 grados centígrados. Para Tijuana, igual, condición de 13 como mínima máxima de los 16. Para La Paz, la mínima de los 16, pero incrementan y se normalizan las condiciones en el transcurso de mediodía y de la tarde. Le comento ya condiciones normales, lo que regularmente tenemos en esta temporada del año, condiciones frías para el centro de la República Mexicana, principalmente en las primeras horas del día, marcando la mínima de los 6 para Puebla y San Luis Potosí, incrementan en el transcurso de mediodía y de la tarde. Máxima de los 26, mínima de los 4. Para Ciudad de México, mínima 9, máxima de los 24 grados centígrados. Para esta parte de Campeche, la máxima de los 26, mínima de los 14. Son las condiciones que tenemos en la República Mexicana. Vamos a ver la siguiente información que nos espera para esos próximos tres días de la semana. Y bueno, ya les había comentado que tenemos condiciones calurosas. Ya se aproximan condiciones normales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Para el día de hoy, miércoles, la máxima que se pudiera registrar de los 25 a 27 grados centígrados. La mínima esta noche es de los 15 grados centígrados. Al igual que para el día de mañana, jueves, la misma condición que tenemos el día de hoy, en las madrugadas y en las noches, la mínima de los 15 grados. Y la máxima ya se regula en el transcurso de mediodía y de la tarde. El día viernes, condición máxima de los 29, posiblemente condición térmica que podamos tener, sensación térmica de los 30 a 32 grados centígrados como sensación térmica. Y la mínima, pronosticándose de unos 11 a 12 grados centígrados. Son las condiciones que les tengo importantes al momento. Recuerden la presión barométrica se encuentro algo alta para que tome sus debidas precauciones. Me dio mucho gusto saludarlos este martes y regresamos con más información del otro lado del estudio. Excelente noche, qué gusto saludarlos esta noche de martes. Les tengo la información al momento. Aquí en la zona sur de Tamaulipas ya con condiciones algo agradables a esta hora del día. La máxima que se registró esta tarde de los 25 a 26 para esos próximos días. Condiciones similares a lo que tuvimos el día de hoy. Pero el día viernes vamos a ver qué condiciones nos esperan. Incrementan las condiciones en esta región. La humedad relativa con un 84%. La presión barométrica sí se encuentra algo elevada con 1024 a 1025 milibares. Recuerde que en esa región regularmente son los 1012 a 1013 milibares. Hay que tomar las debidas precauciones. El viento tenemos actualmente a 11 kilómetros por hora proveniendo del sureste del país con la sensación de los 20 grados centígrados. Vamos a ver qué condiciones tenemos aquí en el estado de Tamaulipas. Y bueno, condiciones frescas en la mayor parte, pero ya tenemos muy escaso potencial para precipitaciones. La condición más fría que se registra esta noche es para Ciudad Victoria, la capital del estado, con la mínima de los 15, pero también en González, condición mínima de posiblemente los 10 a 11 grados centígrados esta noche de martes. Aquí en Tampico, Madero y Altamira, la mínima de los 20 grados centígrados. Para Nuevo Laredo, esa parte de la franja fronteriza como mínima de los 18 grados centígrados. Nosotros la marina marcando los 19, al igual que para Ciudad Mante. Son las condiciones que tenemos registradas al momento aquí en el estado de Tamaulipas. Ahora sí vamos a ver qué condiciones nos esperan. Más adelante comenté que estos próximos días condiciones calurosas, la mínima pudiera ser de los 11 a 12 grados, pero incrementan las condiciones en el transcurso de mediodía y de la tarde. Para el día de viernes, incrementan las condiciones con sensaciones térmicas arriba de los 30 grados centígrados. El día de mañana a miércoles, amanecemos con un cielo mayormente despejado. Amanecemos a las 7 de la mañana con 2 minutos, esperando la condición máxima de los 27 a 29 grados centígrados, con la condición mínima que se espera de los 15 grados. Me dio mucho gusto saludarlos esta tarde, esta noche de martes. Regresamos, recuerde, del otro lado del estudio con más información aquí en Contraste.